sale vamos al segundo capítulo a poco no está corriendo no está corriendo a ver, a ver, a ver que pasa aquí ya tengo uno aquí entregar vamos a picar más y hacer más pecado, pecado ya está el arroz he tirado, sácalo aquí falta un pecado pecado, pecado y un arrocito, un arrocito como de que no, dejar llenas las tablas aquí de pecado vamos, esta es la chingada, quítate de aquí, me estorba y ponemos más pecado y ya, hora de entregar, ponemos recio más, más, más pecado, pecado, pecado ponemos recio mi amor, dónde están los platos, platos, platos no hay que lavar, no hay que lavar voy poniendo más arroz tú entrega, yo voy poniendo más arroz agarra el arroz quita el arroz más arroz ahí estaba el arroz aquí está el arroz, aquí, aquí acá también hay arroz, en la esquina, acá, acá, acá aquí hay una máquina de hacer arroz, tía y las cargas y te acercándola aquí hay una máquina de hacer aquí, aquí hay una máquina de hacer arroz Amo que puedas Aventar las cosas Es mi top de este juego Que puedas aventar las cosas Cuando uno está bien castroso Que no se puede, ya tienes que correr Todo tiene que ser rápido Chavales Si alguien me escucha No se escucha Oh no ¿Te comas o ya te ayudo a entregar? Ya te voy ayudando mejor 5, 4, 3, muévete arroz Muévete Ya valió Ya no llegó Pero aún así le dimos una super chingando 4 O sea 5 veces 5 veces lo que necesitábamos Ponle pues